hola buenos días amigos y seguidores del canal de filofiel hoy os presentamos esta navaja realizada por miguel barbudo fijaros qué preciosidad de pieza se trata de una pieza única basada en su modelo ha blocado ha blocado 100 y que él llama para velos la hoja está realizada en acero rwl 34 de la casa damastil con este acabado pavonado que le ha dado un pavón en caliente el sistema de cierre habitual en estos modelos blocao es el muelle similar al cierre de ventana de la navaja española antigua pero con un pulsador como los lockback para desbloquear lo cual hace una pues mucho más cómoda el desbloqueo de la hoja las cachas están montadas con fat carbon de fat carbon es el acabado coral cooper y todo lo que es la virola y los forros son de titanio 6 al 4 v y con esta pátina oscura que va todo a juego hoja virola y cachas con este acabado oscuro cobrizo el clip igualmente de titanio ajustes perfectos y vamos a ver esa hoja como suena al abrir pues nada ahora mismo esta pieza está disponible para quien quiera interesarse por ella y como os decíamos es una pieza única con lo cual solo ahí está nos vemos en el próximo vídeo amigos un saludo